Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que darle al botoncito de like Estamos aquí en Flip de Facility y hoy he dicho que entre gente a poder ser que haya jugado muy poquitas veces conmigo o prácticamente ninguna Así que las dos Vicky's han entrado, Vicky Priv y Vicky, ¿vale? Eh, Katia, vale, Katia, es que como la griega era como Katia, no, Katia y también Cristal Loca han entrado así que muy bien Hoy volvemos a ser todo chicas, uy, 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 el otro día ya fuimos todo chicas y hoy parece ser que tan bien A no ser que alguien tenga un nombre así que parezca de chica, yo me estoy confundiendo en tal cual caso, pues pido perdón Pero bueno, que tampoco pasa nada, oye Vamos a ir abriendo puertas, uy, me estoy volviendo un poco loca Mira, 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 corre, 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 que me la cargo, toma, una menos Me he cargado una, le he dado un martillazo en la cabeza que flipáis Y luego por aquí van a venir a salvarla, ábrete puertas ¡Eh, pero bueno, pero bueno! Que la venían a salvar por el otro lado y yo no me daba cuenta No, mira, 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 ven por aquí Toma, no, 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 pero, 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 ¿qué me pasa hoy en el ratón? Ala, y se me ha escapado, ¿qué me pasa en el ratón hoy? Que se me va, ¿habéis visto cómo se me va para todos lados? ¡Eh! Pero, pero que no veo, ¿dónde está la gente? Yo le he dado a una ¿Dónde, dónde está? Ostras, en serio, ¿eh? No, no sé qué demonios me pasa con el ratón que se me va para todos lados Mira, voy a hacer así Y... ¡Tatatatatatatatam! ¡Uy! Casi te libras de mí Oye, oye, que se libra, que se libra ¿Pero qué es esto? ¡Venid aquí! No puedo saltar ¿Qué me está pasando hoy? Esto está siendo un poco extraño, os lo digo Pero, ¿a dónde te va, chiquilla? ¡Estate quieta! ¡Deja de hacer la croqueta, el gusanillo! Y no puedo pillarla Se me está complicando un poco la cosa Tengo la sensación de que se me va a escapar Ya se me ha escapado Ya se me ha escapado Y tengo tres maravillosas señoritas por aquí Mirad, aquí hay una Así que, ven conmigo, Katia Ven conmigo Que lo vas a pasar muy bien Por aquí hay otra Pero, pero bueno, que se ríen de mí en mis narices Que la van a salvar tal cual Y que lo consiguen y todo Ya, no Lo sabía que me iban a hacer eso ¿Y por el otro lado? ¡Eh! Pero bueno Genero bucles Genero bucles Es que el gran problema Os estoy viendo ¡Hombre! Parad, 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 parad 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 A ver Entra por aquí Que no Que no me vas ¡Ya! ¡Hombre! ¿Qué pasa aquí? Que no, que no, que no, que no ¡Ya! No pasa nada Ven aquí A ti te voy a dar yo aquí ¡Para adentro! Luego A ver Que no podéis salvarla Que está Pero ¡Ja, ja, ja, ja! Que vengas aquí ¿Por qué me hacéis eso? Ay mira Se estamos volviendo todas loquísimas Venga, ven Ven Que te vas a ir Toma Y aquí la han salvado Así que te vuelvo a meter aquí dentro Ya ves tú A mí me da igual Aquí reciclamos cápsulas No sé qué os parece Bueno, cerradme la puerta No pasa nada tampoco, eh Porque me la cerréis Esperad, esperad Vale Podemos irnos en paz No, no podemos Pero bueno Aquí de donde aparecen todas Esto es increíble Sé que vais a venir por aquí Es que os conozco Como vamos Como os conozco Ven Ahí te tengo pillada a ti Y tú vas a venir aquí Vamos a ver si salimos un poco De Del tumulto ese ¿Vale? No, 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 no ¡Ja! Te he dado Te he dado Hombre, poco a poco Le voy quitando vida No mucho Porque Pero Pero bueno Señorita A la primera que he pillado ¿Qué pasa aquí? Ven Ven por aquí Esta cápsula me ha gustado Porque Porque me gusta reciclar A mí mucho Oye ¿Os dais cuenta de que No puedo saltar? Ven aquí Toma Vale, le he dado a otra Ven aquí Y te voy a llevar a otro lado Aunque esa esté libre Porque es que si no No salimos nunca de todo eso Te voy a llevar ¡Hola! Te voy a llevar aquí Y van a venir A salvarte Que yo lo sé ¡Hola! No Eso no se hace Que os estoy viendo a todas Que os estoy viendo Ay 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 que me están volviendo loca Madre mía Míralas 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 Toma No Me ha cerrado la puerta En las narices Me cierran la puerta En las narices En las dos Que barbaridad Vale, vale ¿Y qué creéis? ¿Qué creéis? Que no lo sé Que no me sé yo el truquillo Pensáis vosotras Ay Que cristal Es mucha cristal ¿Dónde estás? Sé que estás aquí Sé que estás aquí Que aunque no me lo quieras decir Yo lo sé Vale, ya te has sido ¿No? ¡Eh! Vale, vale, vale Perfecto Lo voy a coger ¡Toma! En todo el cogote Te he dado Por aquí La han salvado No pasa nada Porque ahora van a venir A salvar a esta jovenzuela Seguramente Toma A esta también le he dado Venga Que le vamos quitando vidas Oye Alguien ha salido Alguien se le habrá ido A la conexión Probablemente ¿A quién ha sido? A Vicky A Vicky Pobrecita ¿Y a quién me queda? Vale, vale, vale Vale, vale Las tengo aquí ¡Toma! Bien Ven aquí Ven aquí Y ha entrado Alexandra Chávez Que mira que he puesto Por Twitter Que dejéis entrar A la gente Que no suele entrar Conmigo Y ha entrado Alexandra Chávez Que siempre Entra conmigo Muchas veces Ha entrado Es que En cuanto termine Me gustaría ponérselo No quiero perder tiempo Pero Alexandra Tú has jugado Muchas veces Ay Que se ha congelado Alguien Es que acabo de ver Que ha entrado Y entonces Hoy quería darle yo La oportunidad A toda esa gente Que siempre me dice Que no puede entrar Porque se llena Súper rápido Es decir A gente Que tiene una conexión Quizás más lenta Y no puede entrar Pero Parece ser Que a la gente Le da igual Porque yo lo pongo Pero siguen entrando A ver ¿Dónde están? ¿Dónde se me han marchado ya? Les queda Un solo Ordenador Y como me lo hagan La liamos Pero la liamos Mucho Y no sé Dónde puede estar Ese ordenador La verdad Estarán juntas Estarán juntas No lo sé Voy a ir abriendo Todas las puertas Que me encuentre ¿Qué ha pasado? Se ha ido alguien más Pero ¿Quién se está yendo Todo el rato? La otra Vicky Ay madre mía Las dos Vicky Se van Pues que está loca Tú sola quedas ¿Eh? Quedas tú solita Y no sé Dónde estarás Haciendo el ordenador Esa es la suerte Que tienes ahora mismo Vale Ha entrado The Kawaii Girl Perfecto Que ella no Ha salido a entrar Muchas gracias a Alexandra Por comprenderlo Y salirse Porque hoy era el día De la gente Que no suele jugar Mucho conmigo ¿Veis? Y ahora dice The Kawaii Girl Que es la primera vez Que consigue entrar Si es que esa es la cuestión Eso es lo que quiero conseguir Yo que entre todo tipo de gente Todos vosotros Uy no Este no ¿Para qué? Lo que pasa es que Se han salido dos personas Y Vanessa González Vanessa González Me suena quizás Que solo ha entrado Alguna vez que otra Pero muy poquita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo te queda abrir la puerta No puede ser No puede ser Tengo que ir a la puerta correcta Y no sé cuál es De las dos Aquí no está Voy a intentar ir a la otra Voy a intentar ir a la otra Corre, 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 corre ¡Qué miedo! Dice Cristal Loca Teme por su vida Venga, venga Que se me rellene esto Que quiero correr Quiero correr A ver si llego Aunque estoy muy lejos Vale, ya puedo Ya puedo, ya puedo No está aquí Está en el otro lado Me la ha jugado Y está en el otro lado ¿Dónde está? ¡Qué fuerte! Se va a escapar Se me va a escapar una sola ¡Ay, qué pena! Yo que quería capturarla Bueno, he congelado a una Dos se han ido Se han marchado Y una ha escapado aquí En esta puerta ¡No puede ser! ¡Toma, toma, toma! Pues nada, oye ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer otra partidita ¿Vale? Con la gente nueva Que ha entrado A ver si no se les va La conexión Que es que Que mala suerte Que entre la gente Y luego se les vaya La conexión O lo que sea Y no pueda jugar Y sobre todo Que la partida se quede Ahí colgada Porque Con todos los ordenadores Y que se vaya yendo gente Es lo que pasa Bueno, bueno Katia Un saludín Y a Cristal Loca También Que llevan la camiseta Y a The Kawai Girl También Oye, qué bien ¿Y dónde está Vanessa? ¿Estará dentro de la casetilla? ¿O estará dentro de la Cristal Cueva? Ay, mírala aquí Un saludito también para Vanessa Que lleva por aquí la camiseta Como todas Cristal Te quiero dar el martillo No, no Pero si es súper bonito No hace falta No hace falta Es súper bonito Y es una cosa especial Que tienes tú No hace falta que me la des A mí me encanta, eh Te lo digo Pero no hace falta De verdad Te lo agradezco un montón Que tengas ese detalle conmigo Pero Jo, es algo que has conseguido tú Venga, vamos Vamos ¿Qué ha tocado? ¿El mapa oscuro? Sí Ha tocado el mapito oscurito Y vamos a sufrir todos Vamos a sufrir todos ¿Quién será la bestia? No lo sabemos Espero que Vanessa se mueva Porque ahí ha estado muy quieta Demasiado para mi gusto Y es ella La La bestia Así que miedo me da Mierito me da El que se esté quieta Aunque puede ser una partida Muy rápida Si no La partida más rápida Que se vea de aquí Porque la bestia Si no hace nada Nos escapamos bien prontito Yo mientras me voy a dedicar A ser mi muñeco de nieve O sea, mi muñeco de nieve Estaba leyendo lo del martillo Y me ha venido lo del muñeco de nieve Yo mientras voy a ser mi ordenador Voy a hackearlo Y vamos a ver que conseguimos Si lo conseguimos hacer rapidito Si conseguimos salir sin que nos pille a nadie O cualquier cosa Mira como baila Uy Me ha parecido escucharla por un segundo No sé si ha sido imaginación mía, eh Porque ella también ha mirado para un lado Y ha dejado de bailar No sé si ha sido cosa mía O de verdad es que estaba por aquí la bestia Quiero venir por aquí Porque a veces hay también algún ordenador Por esta zona Pero parece ser que esta vez no Así que nosotros vamos a abrir Puertas por todos lados Y vamos a ver si encontramos más ordenadores Que hackear De momento ya hay uno Y aquí va a haber otro Bien Lo hemos encontrado Venga, tres ordenadores Y por aquí Cristalloca viene conmigo A ayudarme en mi tarea de hackearlos Perfecto Perfecto Dos A mí me da que Vanessa ha entrado para no entrar Uy, he fallado Jejeje Así o sin querer Me estaba rascando Y se me ha ido Se me ha ido Porque estaba mirando por aquí Y se me ha ido totalmente Es que me ha picado El labio, ¿sabéis? Entonces me estaba rascando por al lado Pero No sé yo Yo solo espero que Vanessa se esté moviendo Porque la verdad es que me daría mucho coraje Que entrase gente Que no juega encima Que ya sería lo que me faltaba Mira, mira Si es que estamos todas aquí Vamos todas Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Tumulto, tumulto Venga, vamos Todas juntitas A poder ser Vamos por aquí Ya está el ordenador hecho Venga, venga, venga Yo no sé si me estarán siguiendo Yo estoy intentando seguir A Kawaii Girl Que por aquí Es que me da la sensación Vale, la estoy siguiendo Pero el resto no me ha seguido a mí Está aquí La bestia está aquí En serio En serio Vanessa entra para no hacer nada O sea, yo, yo, yo Es que Cuando aviso de que entra gente que no entra Entran los que suelen entrar Luego la bestia no hace nada con su vida Increíble De verdad que me parece increíble Que entre gente para perder así, de esta manera La oportunidad de que otros entren Ay La bestia inmóvil La bestia se ha congelado, ¿sabéis? Mirad La propia bestia es la que se congela Pues nada Nosotros no vamos ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco podemos hacer gran cosa Huimos Y punto Por aquí, por aquí, por aquí Venga, ya está Que está loca haciendo los ordenadores O sea, los ordenadores Es que de verdad Hay veces que me desconcentra tanto todo Que es que no sé ni lo que digo Venga, nos marchamos todas E imagino que quedaba alguien más Que se habrá ido por la otra puerta O algo Estamos las cuatro aquí Perfecto Pues nada Muchas gracias a las que habéis jugado bien Y a los que comprendéis Que cuando digo que solo entre gente Que no ha jugado nunca Pues que lo hace De verdad Muchas gracias a todos Así que nada Ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líqueme Y dejame un comentario Adiós Chau